Buenos días mi raza, bendiciones para toda mi gente bonita hoy en este hermoso sabadito aquí nos encontramos, vine a traer a mi jeep a que me lo laven a la jeepeta, me metí al río ayer y pues quedó un poquito media sucia pero bueno ya la trajimos a lavar aquí, le mandamos un saludo a toda la raza que nos ve de mi pueblo Tamazula, Jalisco, mi gente de Michoacán, de Guerrero, Guanajuato, Colima mi gente de Culiacán, Sinaloa, Los Mochis, Obregón, Sonora, Tijuana, Mexicali, Rosarito, La Paz salud para toda la gente perrona del DF, de Veracruz, de Morelos, de Playa del Carmen, de Acapulco mi gente mamalona de Guatemala, mi gente perrona de Honduras, Nicaragua, Salvador, Panamá, Colombia mi gente perrona chacalosísima de Coahuila, de Matamoros de Zacatecas, de Durango, hijo de la jodida, saludos viejones para toda mi gente de Monterrey, pura gente perrona que radica en los Estados Unidos chambeando y la que está en México todavía más perrona porque no ocuparon venir para acá y están chambeando macizo, les mando un saludo viejones, que Dios me los bendiga a todas las viejonas que trabajan en las tortillerías, en los restaurantes que están chambeando machín, yo traje a lavar la jeepeta, aquí me la están lavando ahorita me voy a trabajar y pues como siempre mandando saludos a mi raza decirles que me apoyen, suscríbanse en mi canal, es de YouTube Juanito Miyunzuki, apóyeme raza, necesito su apoyo necesitamos que reventar este año primeramente Dios con la música los videos, todo lo que traemos nuevo para todos ustedes y a la gente que me sigue, les mando un abrazo y a los que no me siguen, síganme, miren mis videos, miren mi música escuchen mi música, la neta es algo chido, algo con torreo sano no lo sé, tú dime, le mando un saludo a todos los artistas a toda la gente, perrona, a todos los compas que están en la cárcel que Dios me los bendiga, a todos los compas que tienen haciendo muchos años en las prisiones que Diosito me los bendiga, mis compas, échenle putazo, no se rajen acá afuera sigue todo igual, acá no hay nada diferente cuando salgan todo va a estar igual y pues ojalá y que Diosito muy pronto ya les dé la oportunidad de salir para que estén con sus familias mi raza, también les quiero desear este sabadito lleno de bendiciones para toda la gente, para toda la gente sin excepciones un saludazo en especial para todas las mujeres lindas que hoy se levantaron motivadas con ganas de echarle putazos a la vida un saludo bien perro, chacaloso, mamalón para todo mi pueblo de Tamazula donde yo nací a mi barrio 20 de noviembre ahí donde nací yo, donde crecí vendiendo pan, vendiendo chicles vendiendo lotes, naranjas, limones cacahuates garapiñados, el pan daba bola a los zapatos vendía chicles en los autobuses les mando un saludo a todos los chavalones que andan chambeando que venden jícamas que venden pepino que venden tejuino que andan limpiando vidrios a todos mis colegas todos mis amigos que yo un día pasé por ahí a todos los que venden pan a todos los que trabajan en lo que trabajen humildemente les mando un abrazo y les digo ustedes sigan haciendo cosas buenas ustedes sigan chambeando sin miedo al triunfo porque el triunfo llega a su tiempo a veces lo andamos busqué, busqué, busqué y atarreándolo y apretándolo y el éxito llega cuando Dios quiere que llegue cuando Dios sabe que estás preparado cuando Dios sabe que ya estás listo para recibir cosas grandes así que mi gente sigan luchando no se den por vencido poco a poco sigan haciendo lo que más les gusta y a todas las madrecitas hermosas les mando un abrazo y un beso con mucho cariño mucho respeto a todos los papás también que ya están mayorcitos que Dios me los bendiga ya saben cuiden mucho sus viejitas viejillos geriondos ánimo chao